¿Sabías que el expresidente Trump está proponiendo un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos? Según Peter Doran, investigador adjunto principal del grupo de expertos Foundation for Defense of Democracies, si Trump logra una victoria el 5 de noviembre, Estados Unidos puede esperar un enfoque más agresivo en el uso de la política exterior como palanca en el escenario mundial. Una de las propuestas claves de Trump es cambiar el foco de la ayuda exterior de donaciones a préstamos. Como él mismo dijo en un discurso reciente en Carolina del Sur, Trump argumenta que este enfoque de préstamos daría a Estados Unidos más influencia. Señala cómo en 2016 utilizó la ayuda exterior como presión sobre El Salvador, Guatemala y Honduras para que aceptaran de vuelta a inmigrantes ilegales. ¿Pero funcionaría este modelo de préstamos en la práctica? Expertos señalan que podría ser valioso con países como Chile, que tienen la capacidad de pagar y donde los préstamos podrían financiar proyectos rentables. Esto podría desafiar la influencia de China. Sin embargo, la historia muestra los riesgos de los préstamos excesivos. En los años 90, muchos países pobres se ahogaban en deudas con Estados Unidos y otros acreedores. Esto hizo que naciones, como Estados Unidos, dejaran de ofrecer préstamos a países que probablemente no podrían pagarlos y en su lugar comenzaran a brindar ayuda en forma de donaciones. Mientras tanto, China ha hecho lo contrario, convirtiéndose en el mayor prestamista gubernamental del mundo. Pero esto ha drenado las reservas de divisas en países como Pakistán, Kenia y Mongolia. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Doran sugiere que Estados Unidos podría tener resultados positivos si aprende de los errores de China y crea un modelo que sea económicamente exitoso, mirando ejemplos históricos como el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. La Casa Blanca, por su parte, dijo que los préstamos no serían el mejor camino en casos como Ucrania. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, afirmó. Pedirle a Ucrania que asuma una cantidad sustancial de deuda ahora, mientras lucha por su vida, no lo consideramos la mejor manera de avanzar. Pero Trump tiene su visión. Él dijo, Se llama préstamo, les das el dinero y si pueden devolverlo, lo devuelven. Si no pueden devolverlo, no tienen que hacerlo porque tienen algunos problemas. Pero si se van con otra nación y nos abandonan, entonces simplemente les cobramos el préstamo. Sin duda, la propuesta de Trump está generando debate sobre el futuro de la ayuda exterior. ¿Podría un modelo de préstamos dar a Estados Unidos más influencia y mejores resultados? ¿O los riesgos superan los beneficios potenciales? A medida que la carrera presidencial avanza, estas preguntas estarán cada vez más en el centro de atención. Si te gustó el video, dale like y compártelo, así nos ayudas a seguir creciendo. Para recibir más noticias en español sobre Estados Unidos, suscríbete a Mundo Libre. Gracias. Gracias. Gracias.